¡Abrado bien! ¡Ay! ¡Ay Dios! ¡Me van a matar! ¡Ay mi hijo! ¡Ay mi hijo! ¡Me van a matar! ¡Ay mi Dios! ¡Ay mi hijo! ¡Como tú estás mi hijo! ¡Como tú estás! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mi hijo? ¡Ay Dios! ¡Yo te dije mamá! ¡Tú estás bien mío! ¡Oh Dios! ¡Oh fresco me dio mi hijo! ¡Ay mío! Cuando yo te iba a ver ahora ¡Cuándo me hijo! Yo deseando verte ¡Ay yo le pedí a Dios! Que no te me ayude para yo mandarte para que tú vengas a ver antes de yo morir me te hicieras ¡Ay Dios! 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 Gracias.